Academia de Baile All-Star Dancers La mani le gusta, le encanta, le encanta, le gusta chuparle rico La mani le chupa rico y le chupa bien macizo La mani le chupa rico y le chupa bien macizo Los rayos de la queratita Los ocios del ritmo Pero viene el ritmo y sabor de sus amigos de siempre Banda a la meta Ven, ven y baila Ven, ven, ven y baila Ven, ven, ven y baila Ven, morenita, ven, vamos bailando Que banda la meta ya está tocando Ven, morenita, ven, vamos bailando Que banda la meta ya está tocando Ven, ven y baila Ven, ven, ven y baila Ven, ven y baila Ven, ven, ven y baila Bailamos con estilo Ven, ven y baila Ven y baila Ven, 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 ven y baila